En Ciudad Hidalgo, Michoacán, estallaron desmanes populares la tarde de este lunes. Vecinos, estudiantes y familiares de los tres jóvenes que murieron a manos de policías municipales irrumpieron en la presidencia municipal. Destruyeron y quemaron mobiliario, realizaron destrozos en el interior de varias oficinas. En el patio de la presidencia prendieron fuego un vehículo modelo reciente, al parecer propiedad de un regidor del municipio. Los manifestantes son unos 300 habitantes que están totalmente fuera de control y agredieron a la autoridad. A Ciudad Hidalgo llegaron policías de Áporo, Angangueo, Irimbo y personal de la Subprocuraduría de Justicia de Zitácuaro para reforzar la seguridad y tratar de calmar a los manifestantes. Los quejosos reclaman varias peticiones, la salida del alcalde Salvador Peña y la salida de los policías municipales, a quienes acusan de haber causado varios desmanes en el municipio y en otras regiones del oriente del estado. Hasta las 9 de la noche de este lunes, los manifestantes todavía comenzaron a causar destrozos en otros inmuebles de Ciudad Hidalgo. Desde el domingo, la Procuraduría de Justicia de Michoacán dio a conocer la detención de varios elementos policiales presuntamente implicados en la muerte de los tres jóvenes y su consignación para que respondan ante la ley, por lo que consideran que los destrozos y las protestas no tienen razón de ser. Con información de Enrique Vilchis, informa Guasar TV.